¿Qué es el Instituto Nacional de Rehabilitación? Además que se crea un grupo de trabajo en base a todo lo que viene en el verano, que son las prevenciones, sobre todo también la limpieza, el ecosistema y nos han invitado a participar de allí aportando desde la unidad de capacitación lo que es toda la seguridad en el medio acuático y cómo nos debemos comportar entre todos. El fin es ayudar, brindar conocimiento en general a toda la población, como dijo Julio, también a los clubes de niños en INR y un poco tratar de que, o lograr que haya menos accidentes en el medio acuático. Prevenir, enseñar, un poco también aprender lo que se debe hacer al ir a las piscinas, al ir a las playas o a ir a cualquier espacio de agua. Lo que todos deberíamos hacer como bañistas, la población en general, desde el niño hasta el adulto. Por ahí más o menos viene mi función. ¡Gracias! ¡Gracias!